El profeta Elías, la lluvia se cayó Lo cantábamos con todo nuestro corazón Palabra a la iglesia, adora al Señor con toda libertad Dios siempre está con nosotros A pesar de lo que somos, Él ha sido un bien Señor, Señor El Dios de Elías, alza tu voz, alza tu voz Es el Dios de nosotros El Dios de Elías Es el Dios de nosotros El profeta Elías, la lluvia se cayó 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 Me poseso Arregaté al momento más que viste De las obras de este mar y a los demás Y ya había hecho llevar Fue el único que me ha dicho No aclamar a Dios Arregaté a la chavar Arregaté a la oración El Dios de Dios El Dios de Dios Arregaté a Dios El Dios de Dios El Dios de los dos El Dios de Elías San, 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 San Es el Dios de los ojos El profeta Elías La lluvia se cayó El profeta Elías La lluvia se cayó El profeta Elías La lluvia se cayó Sí ¡Eso vamos, vamos, vamos iglesia! Porque Dios te contestó Sí Dios te contestó La lluvia se cayó Sí Dios te contestó Sí Sí Señor Sí Dios te contestó Sí El Espíritu Santo Sí Sí Dios te contestó Para Cristo Jesús Sí 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 Sí